Un día decidirás vivir lo que no cuentan los libros Lo que aprendiste en la calle, desde hace mucho tiempo Hace triste a pelear, a enseñar quién lo tiende Ya no puedes volver atrás, seré el fin del que ha marcado Desde niño todo se está mal, poco a poco se ha conflito El alcor y las peleas, no para más, no para estar lágrimas En mis ojos yo prendí yo a la vez El acero de la reja, es el que te ha visto en la piel Las personas me jugaban mal, mi pasado ya quedó atrás Tantas preguntas y respuestas, no sabía por dónde empezar La ceguera no me deja ver, más allá de mi realidad Mi corazón es tan débil que la te arriba de esta vieja ciudad Desde niño todo se está mal, poco a poco se ha conflito El alcor y las peleas, no para más, no para más Las lágrimas en mis ojos yo prendí yo a la vez El acero de la reja, es el que te ha visto en la piel Desde los años que entre rejas, no me han enseñado nada Mi corazón es feliz, en mis palabras fueron tempestados Oscuras noches de fría, lluvia y amargura y soledad Pero al fin sale mi condena y aquí estoy Para comenzar Para comenzar Para comenzar Para comenzar Para comenzar Para comenzar